Entiendo que están pensando en o preparando un programa de privatización en varios sectores y quiero saber en qué sectores están enfocados. No, eso no existe. No existe. No. Una cosa es la privatización y eso no está en nuestros planes. Y otra cosa es la asociación en inversiones de ganar-ganar para el impulso, el desarrollo de fuerzas productivas en sectores económicos del país. En ese sentido, sí, con la ley antibloqueo tenemos propuestas muy claras donde el Estado con algunas empresas hace alianzas en función del desarrollo económico, del desarrollo financiero, el desarrollo comercial de esas empresas. Muchas de las reformas que han iniciado son de una manera radicales. Y además son impopulares en ciertos sectores de su propio partido. ¿Qué les dice a los que no apoyan su plan? Yo creo que hay que trabajar por Venezuela, entre todos y todas. Y así hemos sido transparentes, de una sola cara, de una pieza, de una sola pieza, para plantearle a todos los venezolanos, a todos, sin distingo, sean chavistas, bolivarianos, sean opositores de las oposiciones que hay, o sean independientes. Hay que trabajar por Venezuela, por su recuperación integral. Todo lo que hacemos nosotros es por la recuperación real, por el desarrollo real del país, por el surgimiento de un nuevo modelo económico que supera el rentismo petrolero, la dependencia petrolero, que genera riqueza y que satisfaga las necesidades de la población venezolana. Así que yo creo que esa apuesta, sobre esa apuesta tenemos que juzgar todo. Sean de un bando, sean de otro bando, y yo actúo allí con absoluta transparencia y honestidad. Lo que estoy buscando para el país es la construcción de un nuevo modelo económico, viable, en medio de una guerra económica brutal. Y estoy seguro, porque lo estoy viendo, que lo podemos lograr.